El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, compañero Evo Morales, arribó la noche de este martes a Managua para acompañar al pueblo nicaragüense en la celebración del 38 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. En nombre del buen gobierno sandinista, el mandatario de Bolivia fue recibido en la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua por el canciller de la República de Nicaragua, compañero Denis Moncada Colindres. El canciller nicaragüense tramitió a Evo el cordial y fraterno saludo del presidente comandante Daniel Ortega y la presidenta compañera Rosario Murillo. A su llegada, el presidente Evo Morales dijo estar contento de estar en Nicaragua para participar en el 38-19 y el vigésimo tercer encuentro del Foro de Sao Paulo, que se celebra en Managua. Dijo estar convencido del trabajo que están realizando los diferentes movimientos sociales mediante el Foro de Sao Paulo. El compañero Evo Morales externó de manera contundente que la agresión a Cuba y Venezuela es una agresión a toda América Latina, es una provocación a la vida y a toda la humanidad entera.